¿Qué es Henry Ford? Henry Ford decía que si tú piensas que eres un ganador o eres un perdedor, en cualquier caso vas a tener razón. Lo que creemos es lo que hacemos. Entonces, si una persona con diabetes cree que la diabetes le destruyó la vida, cree que ya no va a tener una vida normal, cree que queda incapacitado para tener relaciones sexuales adecuadas, eso va a suceder. El problema es, en este caso, se convierte en un problema psicológico y entonces en la clínica tenemos el servicio especializado para tratar ese problema de las creencias. Gracias. 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 . . . . . . . . .